Continuamos con más Portal UNCE y vamos ahora a presentar un nuevo formato, nuevos contenidos que estamos trayendo desde aquí, desde UNCE TV, a través del portal. Y queremos hablar ahora de un programa que tiene que ver con un trabajo conjunto con la Red Nacional Audiovisual Universitaria, a través de un programa específico llamado NEXOS. En este programa vamos a ver el trabajo de nuestros investigadores trabajando un tema en particular, en este caso a través del programa TACO WACAC, en el cual nos van a enseñar cuáles son las potencialidades que se obtienen a través del trabajo de investigación, en particular de este proyecto que vamos a mostrar. Como les había comentado, los chicos de la EFA de Coloñadora necesitan que le hagamos algunas determinaciones experimentales para la goma brea y también que le purifiquemos, así que nos tenemos que poner a trabajar. Bueno, voy a sacar las muestras. Aquí tenemos la goma brea extraída del árbol, aquí tenemos la goma brea purificada y aquí la goma arábiga. Ahora vamos a proceder a purificar la goma brea extraída del árbol y hacer su comparación con la goma arábiga. El principal valor de la goma brea sobre la arábiga reside en las propiedades físico-químicas similares que poseen ambas gomas, lo que permite que en las industrias sean aplicadas de igual manera. Tales aplicaciones son como aditivos de alimentos, como jugos, gaseosas o mermeladas, o bien en la industria farmacéutica. La goma brea, además, otorga un impacto positivo sobre el desarrollo de la economía regional, ya que es extraída del árbol de la brea de los bosques nativos del noroeste de Argentina como producto forestal no maderero, a diferencia de la arábiga, la cual es importada a la Argentina, principalmente de Sudán, y es extraída del árbol de acacia senegal. La goma brea es un hidrocoloide amarillo claro de estructura polimérica que se extiende formando una red tridimensional en todo el espacio. Está constituida por moléculas de hidrato de carbono, es decir, aquellas moléculas que presentan en su estructura química solamente átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas moléculas se van uniendo unas con otras a lo largo de una cadena lineal. Los hidratos de carbono pueden adquirir una estructura cíclica en el espacio, lo que se denomina pentosas o exosas. En general se presentan formando un ciclo, que se denomina, la forma más común es una forma silla, que es más estable. En esta estructura cíclica, uno de los vértices está formado por átomo de oxígeno. El cual se encuentra enlazado a un carbono que tiene unido un grupo OH, es decir, un grupo oxidrilo. Cuando este grupo se ubica en una posición hacia arriba, podemos decir que se encuentra en una estructura beta. De esa forma, se van uniendo hidratos de carbono denominados silosa y glucopiranosa a lo largo de una cadena lineal. ¿Cómo lo hace? A través de la unión entre el átomo de carbono 1 de una de las moléculas y el átomo de carbono 4 de la otra molécula. De allí el nombre de estructura beta 1-4. Una vez que está constituida la cadena lineal, el átomo de carbono 2 de residuo piranosa de esta cadena se enlaza con el átomo de carbono 2 de una segunda cadena que está localizada de forma paralela, constituyendo lo que se denomina una unión 1-2. Y de esta forma, se va uniendo, constituyendo la red tridimensional a lo largo de todo el espacio. Esta estructura polimérica alcanza a obtener altos pesos moleculares y es lo que le otorga sus propiedades de goma. La goma brea, en el año 2013, fue incorporada al Código Alimentario Nacional. Esta tiene una propiedad de ser un hidrocoloide, soluble en agua, de un color amarillo dorado, pálido, y levemente azucarado. Al tener estas propiedades, se puede utilizar en la industria alimenticia como un gelificante, lo cual esto da una sustentabilidad bastante buena para la comunidad y además para los bosques. Estamos llegando casi al final de este portal y ahora nos toca presentar un nuevo contenido que tiene que ver con los 70 años de gratuidad universitaria. Por eso, vamos a mostrarles un video que tiene que ver con este trabajo en el cual se reivindica la lucha que se ha gestado en aquel momento hasta llegar al día de hoy que tiene que ver con la gratuidad en nuestra universidad. Una universidad pública, gratuita, un derecho de todos garantizado por nuestro Estado Nacional. Así que vamos a ver este formato producido en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional. Junto al co-gobierno y la autonomía, la gratuidad es uno de los pilares que identifican, que caracterizan a nuestro sistema universitario. E indudablemente que para la comunidad, para la sociedad, es un valor imprescindible que ha posibilitado la movilidad social ascendente y que en el caso de nuestra Universidad Nacional de Villa María ha generado que más del 90% de nuestros graduados universitarios sean la primera expresión de profesional dentro de su núcleo familiar. Lo siento es un gran agradecimiento por la universidad pública, porque yo soy el típico caso que tantas veces se menciona públicamente de más de la primera generación de universitarios en mi familia. Es realmente transformadora la sociedad, transformadora del ser humano en particular. Vengo de una familia de inmigrantes, mis abuelos, mis abuelas eran inmigrantes. Mi papá, 13 hermanos, fue el único que estudió. Estudió en la escuela pública y en la universidad pública. Yo soy una de sus cuatro hijos, la única que estudió en la universidad. Tengo allí mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Esa movilidad social, esa posibilidad de hacer una vida profesional, aún con las perspectivas de alguien que viene sin nada, eso es lo que la universidad pública da. El formar parte de un colectivo, de una comunidad de producción de conocimiento valiosa, todo eso es lo que da la universidad y lo da sin restricciones, porque es pública y es gratuita. Por eso yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Y de esta forma hemos llegado al final de este portal del Día de la Fecha y les agradecemos como siempre a todos ustedes por seguirnos a través de la pantalla de Canal 7 cada sábado y los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, donde van a encontrar todo el contenido universitario que cargamos semana a semana a través de nuestros distintos formatos, nuestros distintos contenidos, así que van a tener ese material actualizado a través de nuestras redes. No nos vamos antes sin agradecer a los locales de ropa que nos visten. En mi caso quiero agradecer al local de ropa Inside ubicado en calle Yrigoshi, en esquina San Ispeña, de la ciudad de La Banda. Muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana en este Portalunce. Y a todos ustedes, por supuesto, muchísimas gracias de nuevo y nos volvemos a encontrar en una nueva emisión de Portalunce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!